La voz de los protagonistas, contacto telefónico. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. La vocación económica de Saltillo ha sido pujante. Su colindancia con Monterrey ha hecho que muchas personas prefieran vivir en Saltillo, trabajar en Monterrey. El desarrollo industrial ha sido evidente. El crecimiento manufacturero y en el sector automotriz, durante esta década, especialmente del 2010 al 2020, ha sido sumamente sostenido, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y eso ha ocasionado que a 10 años, hoy la región sureste del estado se encuentre como la más poblada de todo Coahuila, superando a la laguna que en el 2010 era la región más poblada. Entonces, me parece que en sí es su vocación económica la que ha ocasionado este crecimiento. Sí, en Saltillo la población aumentó 21.35%, registró un total de 879.958 habitantes. Cuando hace una década eran 725.123. Ahora, Héctor, la percepción de seguridad cuando la laguna vivió esos años haciagos, donde la violencia era el pan diario. En Saltillo, por supuesto que también hubo ciertas situaciones, incluso muy graves a nivel nacional, detenciones también importantes de cabezas de la delincuencia organizada que se dieron allí en Saltillo. Y, sin embargo, pareciera ser que la recuperación fue un tanto más rápida. También el aspecto de seguridad, ¿cómo lo analizas? Sí, como bien señalas también, a final de cuentas, el desarrollo de una ciudad y el crecimiento de una ciudad va de la mano con la percepción de su propia población. Entonces, el elemento seguridad también es sumamente importante. En el caso de Saltillo, que se encuentra en una región complicada en situaciones de seguridad, nuevamente por su colindancia con Monterrey, por ser una ruta fronteriza, también obviamente complica todo este tipo de situaciones. Sin embargo, la seguridad es un fenómeno de percepción. Esa es una realidad. Aunque existen indicadores suficientes y constantes para poder determinar el nivel de seguridad de una población, el más importante es la percepción. Lo que te cuentan a ti, lo que me cuentan a mí, lo que vive un familiar, lo que vive uno mismo. Porque independientemente de la cantidad de estadísticas que pueda haber, si tú sufres, Dios no lo permita, si tú sufres un robo, pues obviamente tú vas a tener una percepción de seguridad que pudiera distinguirse de cualquier otra estadística. Entonces, la seguridad es una percepción. Y en ese sentido, en los últimos cuatro años, Saltillo ha manejado una estrategia sumamente interesante, que es la incorporación ciudadana a través de grupos de WhatsApp, con el cual se puede estar en contacto con la policía, y se percibe una atención y un trabajo policíaco mucho más cercano. Eso ha contribuido directamente a esa percepción de seguridad. Sin lugar a dudas, en cualquier política pública que se involucre, si se incorpora a la ciudadanía activamente, la percepción va a aumentar. En la medida en que los ciudadanos se acerquen a un problema público, la percepción inmediatamente se va a notar, y obviamente los resultados también. Entonces, eso ha sido sumamente interesante, porque si comparamos también, la seguridad en la laguna ha aumentado considerablemente. Sí, sí, sí. Las situaciones tan desastrosas que se vivieron algunos años, pues hoy no se repiten con esa peculiaridad. Sin embargo, la percepción se mueve a un termómetro más lento, por quizá algunas, ha faltado comunicar, o como decían algunos maestros míos, cacaraquear el huevo, ¿verdad? En la granja se dan cuenta de los huevos porque la gallina los cacaraquea. Sí. Entonces, en ese sentido creo que es importante el aumentar esa percepción. Ahora, también la situación geográfica de la laguna, con esa colindancia y vecindad mucho mayor de la que nosotros pudiéramos tener con Monterrey, y acá en Saltillo, pues ustedes están a una calle de otro estado, otro estado con otras políticas públicas, con otras características, que también vuelven un tanto complicado ese tipo de control o de percepción. A final de cuentas, como colectividad, ¿verdad? Como región, como con barca lagunera. Arturo González. Héctor Gil, buenos días, te saludo con mucho gusto. Quiero preguntarte, a lo mejor la percepción que nos genera a los laguneros, la caída del crecimiento poblacional puede ser muy negativa, ¿no? Sin embargo, quiero preguntarte, en el caso de Saltillo, ¿el crecimiento poblacional se ha dado de forma ordenada? Es decir, hay una correspondencia, por ejemplo, en materialización, o ha generado desajustes en términos de problemas sociales y demás, porque tal vez per se no está tan mal no crecer tanto, porque si no tienes la capacidad de asumir ese crecimiento, que te puede terminar desbordando, ¿no? Quiero preguntarte si en el caso de Saltillo ha habido esa planeación, ese orden de crecimiento, ¿había una proyección para poder hacer lo necesario para que no se desbordara con este crecimiento la capacidad de la ciudad? Muy interesante, interesante pregunta. Y me recuerda el desarrollo natural de un niño, que seguramente cuando llegue a sexto año de primaria, ha de decir cómo deseo volver a vivir los problemas que tenía en tercero de primaria. Las ciudades crecen y van creciendo y avanzando, enfrentando nuevos problemas, nuevos problemas sin lugar a dudas. Hay un sociólogo, padre de la sociología jurídica, Emil Durgen, que alertaba, hace ya más de un siglo, él alertaba y decía, una ciudad con una alta población flotante, con esquemas de trabajo disciplinados, prosperará su violencia interna y los niveles de suicidio. Y vemos cómo en nuestra ciudad es una de las principales, lamentablemente, en presentar suicidios. Esos resultados de un crecimiento y de una vocación económica también que podemos observar. Los retos son muchos, porque no nada más, si bien el censo revela la población fija, la población establecida, pues la población ambulante, por así llamarlo, es muchísimo mayor. Se cuentan por miles, miles más. Y todos ellos tienen un consumo directamente de recursos que aunque proveen una derrama, una derrama económica, pues se convierten en una presión para el sistema, por poner un ejemplo, el sistema hidráulico, el sistema logístico. Sabemos que el aeropuerto en la región sureste es totalmente insuficiente y su conectividad la vuelve sumamente complicado que terminamos dependiendo del aeropuerto en Monterrey, con lo cual se escapa también una serie de recursos que se pudieran captar. También vivimos fenómenos sociales que pues antes no se habían vivido, que antes no se habían vivido y que si bien la vecindad en Saltillo se caracterizaba porque nos conocíamos, dice un antiguo dicho aquí en Saltillo que a un saltillense o eres su amigo, o eres su socio, o eres su familiar, o eres su cómplice, pero estás ligado con todo. Pues obviamente al aumentar el número poblacional vienen nuevos retos. Ha sido no tan evidentes esos riesgos debido a que el crecimiento tiene una misma vocación industrial. No hemos visto un nuevo clúster industrial. Hemos visto un crecimiento relacionado con el sector automotriz aún. y creo que eso ha mantenido ciertos límites ahí establecidos en la construcción de estas nuevas ciudades. Sin embargo, hay muchos esfuerzos también ciudadanizados respecto al crecimiento y desarrollo de la ciudad como en su momento también lo tiene la laguna con sus institutos de planeación municipal. A ver qué opinión tienes de estos comentarios, Héctor, que nos hace el público. Cuauhtémoc Sala nos dice durante décadas la laguna se caracterizó por su vocación tanto de la agricultura como de la ganadería y con un porcentaje menor a la industria. Esto cambió, pero se le apostó más a la industria lechera y se intentó incrementar las empresas comerciales y atraer industrias foráneas, pero los gobernadores han privilegiado la zona de Saltillo y Ramos Arispe para que allí se instalen empresas nacionales y extranjeras. No sé si por ofrecerles mejores servicios y menos cargas fiscales. Aquí se traen empresas orientales manufactureras y creo que hasta una italiana que pagan sueldos miserables, dice Cuauhtémoc Sala. Otro comentario también que hace Alejandro García por Facebook en la transmisión. Riquelme ya había dicho que Saltillo sería el consentido. Bueno, una declaración ahí que hizo luego de los resultados electorales donde sacó más votos en Saltillo que en Torreón donde pues había sido alcalde. Y este otro comentario que nos dicen me queda claro que Saltillo repuntó en su crecimiento desde que los hermanos Moreira tomaron el control de nuestro estado. Toda la gran inversión la llevaron a Saltillo y las migajas para Torreón y lo mismo hace Riquelme. Recuerden que cuando se robó la gubernatura y vio que en Torreón no lo apoyamos lo primero que dijo fue que Saltillo sería su consentido y lo sigue cumpliendo. Las fechas coinciden sin duda. La única forma de crecer de esta región lagunera es la creación del estado de la laguna. Soy Ignacio Chávez. Buen día. ¿Qué opinión te merecen estas posturas y estos comentarios del público, Héctor? Bueno, mira, aunque insisto, son en el terreno de la percepción y en ese sentido válidos pues reflejan la percepción de alguien. pero lo cierto es que, mira, la misma vocación económica que mencionan que tuvo un mayor crecimiento durante esta década, el sector industrial o el sector agrícola. Es evidente que el mundo creció a pasos agigantados durante esta década en el sector industrial. En segundo aspecto y es algo que desconozco el monto de las inversiones, pero lo cierto es que en Saltillo no ha aparecido un nuevo sector industrial como polo de desarrollo. Sigue siendo el automotriz y lo que ha ocurrido es que se han se han ubicado empresas que sirven al sector automotriz. Entonces, la parte logística se vuelve sumamente sumamente valiosa, ¿verdad? Si estás cerca de tu proveedor o de tu cliente, pues obviamente que vas a preferir ese espacio. Ese crecimiento también ha sido de alguna manera natural por el giro industrial que se tiene. ¿Cuál es el reto que ahora tiene que velar la región? Sabemos que la industria automotriz como la conocemos no va a continuar con el crecimiento que tuvo en esta pasada década. Los autos a combustión interna no es el futuro de la economía mundial. Entonces, ahí la necesidad de empezar a construir nuevos polos de desarrollo, nuevos elementos económicos que permitan asegurar el crecimiento de la región a largo plazo. A largo plazo. Porque la dependencia está... Y lo vivimos, ¿no? Una de las crisis de mayor afectación en el Estado en el 2008 fue la crisis automotriz y directamente golpeó a la región sureste, ¿verdad? Entonces, esa dependencia también puede ser peligrosa. Yo no creo que ya el crecimiento ni en nuestro país ni en el mundo responda a una vocación política porque lo podemos observar con los números que presenta la Ciudad de México. La Ciudad de México va en decrecimiento, ¿verdad? La Ciudad de México se está envejeciendo y uno pudiera decir pues ahí están los poderes, ahí está el desarrollo político del país. Pues sí, pero la vocación económica ya está dejando de lado el poder político como único polo de atracción. Escribía el gran politólogo Moisés Naim que los poderes absolutos están desapareciendo y se están fraccionando en micro poderes y eso debido a que ahora hay más opciones, ahora la movilidad es mucho más más sencilla y hay un mayor conocimiento de nuestro entorno. Entonces, en la región sureste los riesgos que enfrenta Futuro es que habrá más regiones, una movilidad más sencilla donde una empresa si no se siente satisfecha si presenta ahí serias complicaciones puede decidir cambiarse con una facilidad tremenda y obviamente habrá un mayor conocimiento. Y si a eso le agregas también lo que estamos aprendiendo a hacer durante esta pandemia que es todo esto del teletrabajo y el romper el paradigma de la presencia física pues obviamente los competidores de las regiones será ahora el mundo. Exacto. Sí, pero Héctor primero te saludo buenos días. ¿Habrá algún momento de paridad, de equidad o es natural que las capitales de los estados progresen más que el resto de los municipios y el caso de Coahuila era inusual cuando la laguna era la fortaleza, era la perla? Mira, yo no creo que también sea un fenómeno político. Podemos revisar el caso de Tamaulipas por ejemplo donde obviamente el crecimiento económico está en su franja fronteriza y no en su capital de Ciudad Victoria si uno compara las poblaciones ahí pues quedaría muy en claro. La laguna tiene una serie de elementos que la vuelven única, tenía un polo de crecimiento y al final de cuentas era un polo económico para toda una región que Saltillo no tenía por su colindante con Monterrey que nos hacía depender directamente de ellos. Yo creo que se espera una muy buena década para la laguna una vez también que ya se está corrigiendo que también estos números son el reflejo y la consecuencia de ese pesado momento de inseguridad que obviamente se está haciendo donde se sufrió una gran migración una gran migración de buenos amigos laguneros se vivió durante esta década y en ese sentido creo que eso va a estar cambiando durante esta década y a eso se le agrega una construcción de otro tipo de actividades económicas que vengan a nutrir y no solo a Torreón sino a toda la comarca al resto de los municipios que la conforman pues es obvio que tiene un potencial de crecimiento también sumamente increíble o sea como les digo me parece que los números son resultado de una década eminentemente industrial yo no creo que la década de los 20 sea eminentemente industrial me parece que hoy lo que estamos viendo es un crecimiento muy fuerte en la parte de servicios y parece que esas van a ser las organizaciones que van a que van a desarrollarse con gran esplendor todo lo relacionado con el servicio con la información con el manejo de datos con la logística esta telelogística con el e-commerce pues todo eso ¿verdad? Saltillo no tiene una vocación en ese sentido pues bueno ahora ahora corresponde a los municipios que vayan estableciendo las condiciones para que la propia población se oriente hacia ello porque también desde un palacio municipal no se construye una ciudad la ciudad se construye desde su ciudadanía se construye desde lo que lo que egresan de las escuelas desde el trabajo que se provee desde el empresario que se está formando desde el mercado que se descubre desde ahí se construye una ciudad lo que se hace desde una silla municipal es proveer esa infraestructura necesaria es eliminar esos obstáculos que permitan ese desarrollo al final de cuentas las ciudades no se estiran desde palacios correcto Héctor pues te mandamos un abrazo muchísimas gracias por estar con nosotros al contrario muchísimas gracias a ustedes y un privilegio saludable a seguir cuidándonos durante esta pandemia por supuesto que sí gracias el académico analista Héctor Gil Müller estuvo con nosotros vamos a la pausa regresamos enseguida contextos el programa de la pandemia de la pandemia señor